No me preocupas cuando lloramos sin café Apenas que desperté la niña del poder Que ya no puedo encontrar el mal de todos Estos nuevos mundos, ven y soltame. Vamos a la calle, junto a tu herdeano. Si no lo hagas, a tu herdeano. No te voy a ir, veniendo a tu cintura. Mejor que crea tu bebé. Mejor que tu bebé, te voy, con te lo pego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!